Desde el 2014 y hasta el 2017, miles de personas sucumbieron ante los engaños de nueve organismos financieros fraudulentos y perdieron millones de pesos en las manos de una persona en la que confiaban. A continuación vamos a ver un trabajo realizado por la periodista Addis Burgos, donde expone el paradero de los implicados en esta estafa y la situación de los ahorrantes. 356 víctimas de estafa conforman el robusto expediente que destapó al país. Addis, el escándalo de la financiera Inversia. Porque por un lado está que se les haga justicia, que no quede impune toda esta actuación llevada a cabo por estas personas acusadas y condenadas ya en primer y segundo grado. Y por el otro lado está el resarcimiento del daño. Inversia no era una institución cualquiera. Había sido creada por el financiero de mayor confianza de una de las instituciones privadas más reputadas del país. En base a eso, tras su retiro había conseguido que personas de distintos estratos sociales confiaran en sus habilidades administrativas y como una cascada, eran atraídas a confiar su dinero en Inversia. Cada vez que yo recuerdo que yo trabajé 22 años en la servicería, y ahí esa era mi confianza de mi liquidación que me dieran, con eso poder sobrevivir. Y lo pusimos ahí por confianza que le teníamos a él. El expediente Inversia representa la estafa de más de 1.300 millones de pesos, con los que fueron engañadas personas que planificaban con ese dinero. Su retiro, negocios, hipotecas y esforzados ahorros. Estamos hablando de gente que quedó en Linopia, que trabajó 25, 30, 35 años y se quedaron en el aire. ¡Gracias!